La verdad que estamos orgullosos y es un gran hito, el sueño cumplido, impulsado por nuestro socio local, Dacer Agro, aquí en la provincia de Entre Ríos, y que demuestra el compromiso por un campo sustentable, un campo duradero, un campo que garantice la generación de alimentos para generaciones futuras. Una bandera que desde Corteva vienen izando ya hace un tiempo largo a esta parte. Sin duda, desde Corteva somos una compañía de innovación, una compañía que busca ser la más valorada del agro por nuestras iniciativas sustentables, generando productos destacados en el mercado, generando soluciones para los productores, pero al mismo tiempo una compañía comprometida con la inclusión, con la diversidad, como medio de buscar ideas que permitan más y más innovación. Una compañía que busca garantizar la biodiversidad y al mismo tiempo seguir avanzando de la mano de socios como Dacer, que hacen que nuestras ideas lleguen a los productores, pero al mismo tiempo nutriéndonos de lo que ellos nos traen de parte de los productores y de ideas propias. Decías vos recién, esto es un granito de arena y es un camino, si se quiere, a lo largo que todavía no tiene fin, ¿no? Es un hito. Hoy hablaba con la vicegobernadora de Entre Ríos y le decía, esto es un hito. Lo que Dacer ha logrado aquí, en Victoria, no solamente con esta planta de reciclado, sino con el centro de acopio transitorio de Campo Limpio, con las instalaciones de primer nivel mundial que Dacer Agro generó acá, en Entre Ríos, son ejemplos de cómo el agro argentino se puede destacar en un montón de ámbitos. ¿Hay muchas provincias que toman la bandera de la manera que la está tomando Entre Ríos en el último tiempo? Sin duda que Entre Ríos tiene grandes ejemplos. El proyecto PASE, que más temprano mencionaban nuestros colegas, las buenas prácticas agropecuarias que también pregona la provincia de Entre Ríos, la gran colaboración que hay entre los diferentes actores de las cadenas agroindustriales de Entre Ríos, son un lindo ejemplo para llevar a otros lados. Córdoba es otra provincia que también lo demuestra, y la verdad que nos alegra ver que cada vez son más las provincias, porque la sustentabilidad y el hacer las cosas bien es necesario. El agro es uno de los grandes motores de Argentina y uno de los grandes generadores de oportunidades para el futuro de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!